Hola queridos seguidores. Anderchel fue elegida como la mujer y actriz más bella del mundo, así como la musulmana más atractiva, según las listas anuales del portal Filgat News. La modelo, que siempre ha llamado la atención por su belleza, dejó atrás en este ranking a nombres mundialmente famosos como Emma Watson, Taylor Swift, Selena Gomez y Priyanka Chopra. La ex amante de Kerem Bursin se convirtió en un fenómeno nacional con su papel en exitosas series de televisión como Azkabada y Hayat. Se conoció que el artista fue uno de los nombres con más comentarios en las redes sociales con 34.800 mensajes la semana pasada. Consiguió el primer puesto por segunda semana consecutiva, dejando atrás a jugadores como Afra Sarasoglu y Demet Özdemir, que habían formado un vínculo romántico con el galán turco. El artista lleva meses entre los 10 primeros, y se ha mantenido constantemente entre los tres primeros en las últimas semanas. A pesar de las críticas negativas que ha recibido por su último trabajo, el actor sigue imparable y su éxito internacional es innegable. Andrea ha logrado su objetivo de convertirse en la actriz turca más conocida, como lo demuestra su éxito en el Festival de Cine de Cannes en junio. Según la plataforma de marketing de influencers Lefty, Erçel ocupó el séptimo lugar entre los nombres que más vieron el festival. Como resultado, la modelo tomó una importante decisión encaminada a aumentar la utilidad de sus redes sociales. El actor fue más allá y añadió una nueva función a su perfil de Instagram. Teniendo más de 31 millones de seguidores, y sirviendo como imagen de muchas marcas en la red. La noticia de que Erçel activó su suscripción en Turquía sorprendió a mucha gente. Según la información obtenida, los aficionados deberán pagar 32,99 liras, o 1,10 euros, al mes para suscribirse. Luego del pago, todos los fanáticos podrán ver las transmisiones exclusivas del actor y contenido exclusivo de ese canal. Sin duda, el ex socio de Kerem Bursin tiene muy claro dónde está el negocio del networking. Dado que sus seguidores esperan mucho después de esta suscripción, ahora necesita concentrarse únicamente en crear contenido exclusivo y atractivo. Las críticas de Erçel fueron muy duras, la verdad es que decidió manejar esta situación de manera muy responsable, mucho más allá de lo que mucha gente piensa. Cuando surgió la oportunidad, emitió un mensaje mostrando lo importante que es para las mujeres hacerse un lugar en cualquier lugar de trabajo. Sostiene que intenta dar lo mejor de sí en cada proyecto. Destaca los logros de Erçel en el campo de la belleza y la actuación. Según las listas anuales, fue elegida como la mujer y actriz más bella del mundo, y también destacó como la musulmana más atractiva. Con estos logros, se ha situado frente a nombres de fama mundial. Impacto en las redes sociales Anderçel también crea un gran impacto en las redes sociales. Especialmente como ex amante de Kerem Bursin, se convirtió en un fenómeno nacional, y alcanzó un gran número de comentarios en las redes sociales. Éxito internacional, también se enfatiza el éxito del actor en el ámbito internacional. Su éxito en el Festival de Cine de Cannes le ayudó a conseguir su objetivo de convertirse en uno de los nombres más reconocidos entre los actores turcos. Redes sociales y colaboraciones, Anderçel colabora a través de la influencia de las redes sociales. Según la plataforma de marketing de Influencer Lefty, el festival obtuvo una alta puntuación entre los espectadores. También sirve como imagen de las marcas añadiendo una nueva función en el perfil de Instagram.Anderçel agregó un sistema de suscripción a su perfil de Instagram. Este sistema de suscripción brinda a los fanáticos acceso a contenido exclusivo. Este movimiento demuestra que Anderçel está intentando expandir su carrera en una dirección diferente. Anderçel llamó la atención sobre la importancia del papel de la mujer en el lugar de trabajo en su carrera, y dio un mensaje responsable sobre este tema. Anderçel tiene un éxito internacional en el campo de la belleza y la actuación, dejando atrás a nombres de fama mundial. Obtenido un gran reconocimiento tanto como actriz como como ícono de belleza. Y su éxito en el Festival de Cine de Cannes también contribuyó a esta reputación internacional. Anderçel tiene una gran influencia en las plataformas de redes sociales. Este podría ser un ejemplo de cómo las celebridades modernas utilizan las redes sociales para promocionarse e interactuar. Además, sus altas clasificaciones en las plataformas de marketing de influencers revelan su capacidad de influencia para colaborar con las marcas. El sistema de suscripción que Anderçel agregó a su perfil de Instagram muestra que está tratando de expandir su carrera en una dirección diferente. Objetivo es generar ingresos no solo a través de publicidad y colaboraciones, sino también ofreciendo contenido exclusivo directamente a sus fans. Este tipo de sistemas de suscripción se están generalizando como una nueva fuente de ingresos para personas influyentes y celebridades de las redes sociales. Anderçel llama la atención sobre la importancia del papel de la mujer en el lugar de trabajo durante el éxito de su carrera. Esto transmite el mensaje de igualdad de género y de que las mujeres tienen derecho a tener éxito en cualquier lugar de trabajo. También muestra que está intentando reforzar este mensaje a través de su propio éxito. Redes Sociales y Colaboraciones La influencia de Anderçel en las redes sociales se enfatiza. Las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para que las celebridades, actores e influencers de hoy construyan y hagan crecer sus carreras. El hecho de que Anderçel tenga una gran base de seguidores en esta plataforma ha creado la oportunidad de colaborar con marcas y mejorar su propia imagen. Sistema de suscripción que Anderçel agregó a su perfil de Instagram es importante para diversificar sus fuentes de ingresos. Sistema de suscripción le permite crear una nueva fuente de ingresos al entregar contenido exclusivo directamente a sus fans. Además, estos sistemas de suscripción son parte de una tendencia entre personas influyentes y celebridades de las redes sociales de ofrecer su propio contenido por dinero. Anderçel enfatizó la importancia del papel de la mujer en el lugar de trabajo en su carrera. Su objetivo es celebrar los logros y talentos de las mujeres en el mundo empresarial y llamar la atención sobre la igualdad de género. También muestra que las celebridades son socialmente responsables y tienen el potencial de utilizar sus plataformas para el cambio social. Destaca que Anderçel continúa con el éxito en su carrera a pesar de las críticas. Esto muestra no solo los logros de una celebridad, sino también cómo manejan las críticas y cuán resistentes son a esas críticas. Proporciona un ejemplo de cómo las personas exitosas pueden utilizar las críticas que encuentran. Anderçel también tiene éxito en el ámbito internacional. Su éxito en el Festival de Cine de Cannes ha aumentado su reconocimiento entre los actores turcos, y demuestra que avanza hacia una carrera internacional. Esto transmite un mensaje positivo de que los jugadores turcos también pueden competir en el ámbito internacional. Anderçel comprende el poder de las redes sociales, y cómo puede utilizar estas plataformas para su carrera. Las redes sociales son una herramienta importante para que las celebridades de hoy construyan sus marcas personales, construyan bases de fans y colaboren. Esto demuestra que las redes sociales crean muchas oportunidades de negocio diferentes, y ofrecen un área de interacción más allá de los medios tradicionales. Contenido especial y monetización, el sistema de suscripción que Anderçel agregó a su perfil de Instagram muestra cómo se puede monetizar el contenido especial. Este tipo de suscripciones permiten a celebridades e influencers generar ingresos a partir de su base de seguidores leales. Al mismo tiempo, este enfoque es una forma de entregar contenido directamente a los fans y monetizarlo, más allá de la publicidad tradicional. Anderçel llama la atención a lo largo de su carrera sobre la importancia del papel de la mujer en el mundo empresarial. Esto proporciona un ejemplo de celebridades que son socialmente responsables. Al mismo tiempo, aprovecha la oportunidad para usar su voz a favor del cambio social haciendo hincapié en la igualdad de género en los negocios. Anderçel se resiste a las críticas negativas que recibe a pesar de sus éxitos en su carrera. Esto resalta la capacidad de las celebridades y profesionales para superar los desafíos que puedan enfrentar en sus carreras. Refleja su determinación de utilizar las críticas de manera positiva y mejorarse. Queridos amigos que muestran amor por Anderçel y Kerem Bursin, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.